Hola que tal amigos y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Itaúi y vamos a celebrar el día de la pereza así como ustedes lo están escuchando, el día de la pereza, así que acompáñenme el día de hoy a disfrutarlo Amigos, cabe destacar que el municipio de Itaúi es un municipio que a mí me parece muy económico para vivir así que si ustedes están pensando en algún municipio acá de Medellín, este municipio brinda muchas opciones económicas para todos sus habitantes y si deseas colaborar con este lindo, precioso y hermoso canal, por aquí abajito en la descripción te dejo toda la información y si no lo deseas hacer monetariamente puedes ver la publicidad de mi canal y allí me ayudaría muchísimo ¡Suscríbete! 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 Original Y miren como acá arman sus caminas y la gente se toma fotografías con las camas esta se llama la Marquesa, que tal, ¿cómo les parece? Bueno, amigos, y por acá tenemos una variedad de comida, artesanía que supone la gente que va a vender en las distintas plazas o distintos parques que hay acá en el municipio Y vamos, aquí pasándolas súper bien Esto está súper contagioso Genial para disfrutarlo, no se lo pueden perder Si vienen por esta fecha de cara a Ciudad de Medellín Por aquí vamos compartiendo y caminando por todas estas calles que las cerraron Por la fiesta de acá de Itahuí Y bueno, aquí todos disfrutando, caminando viendo todo este crisol de cultura y de fiesta Estos son parecidos a los carros que estaban en el desfile de la Feria de las Flores Y se vienen por acá y los colocan aquí también Creo yo, autos y motos invitan Look, amigos Tomando una foto Gracias Y todo el mundo tomándose fotografías con esta gran exhibición Wow, miren todos estos vehículos, amigos Bueno, ¿cuántos Volkswagen quieren? Aquí tenemos todos los que quieran ¡Suscríbete al canal! 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 Y por acá seguimos disfrutando de toda esta belleza de municipio y disfrutando el día de su fiesta, wow, espectacular, me encanta el ambiente que se puede disfrutar acá, muy chévere, muy seguro y muy divertido todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!